Hoy en tus ojos vi que tú me quieres ya Hoy solo para mí la luna brillará Ya terminó el dolor porque conmigo estás Tiene otra vez color mi gran felicidad Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuando tu boca siento tibia sobre la mía Cuando al cantar tu acento se vuelve poesía Cuando con alas vuela tu loco corazón Cuando mi sed anhela beberte una ilusión Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuando los años pasen y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa nada nos quede ya Siempre que tenga vida, mi canto te dirá Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuando las manos tuyas quieren besar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día, cuando en un solo día Tengo la eternidad y se hace compañía Mi triste soledad Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, 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 cuánto te amo,